Estoy sin dinero en Minecraft, mi amigo Naru tiene mucho dinero Yo soy millonario, millonario, millonario Yo tengo mansiones, hasta tengo un yate y muchas novias Y yo no tengo nada, oiga señor, ¿puede darme una moneda? No te daré nada, pobre Nadie me quiere en esta ciudad Y también apestándote, sapor Necesito aprender a ganar dinero o todo el mundo va a humillarme para siempre Saldré de latos, pobre, e iré hasta latos más rico del mundo Voy a ganar mucho, mucho, pero mucho dinero Tengo una idea, como mi amigo Naru es rico, puedo pedirle un empleo Oye Naru, dame un trabajo, Naru No, sal de aquí, mugriento No me quiere contratar porque estoy sucio Pero ni siquiera tengo dinero para bañarme Ah, ni siquiera tienes ropa, sal de aquí Es verdad, también necesito comprar ropa Ya que nadie me quiere dar trabajo, necesito encontrar otra manera de conseguir dinero Entonces voy a recoger las moneditas que hay en el suelo Que los aldeanos dejaron caer Miren, hasta gané un logro Tu primera moneda de oro Sí, será la primera de muchas Entre millones de estas Vamos, hagámoslo Vamos a recogerlas Y parece un camino Parece un camino que lleva hasta un edificio de la ciudad Estamos recogiendo las monedas Y miren, ya tengo 26, 27, 28, 29 moneditas Son muchas moneditas ¿Tú estás recogiendo las monedas del suelo? ¡Eso es absurdo! ¿Tienes una moneda para darte? ¡Llamaré a la policía! ¿Cómo así? ¡Policía, policía! ¿Qué hice de malo? No, no, no llames a la policía Solo que antes de que llame a la policía Tengo que conseguir 64 monedas Porque esta es la tienda de baños Para no estar apestoso No me haces un descuento Tengo 33 monedas ¡No! No, pero necesito hacerme Mira, me estoy apestoso Nadie quiere darme trabajo porque estoy apestando ¡Sin descuento! Mira, no necesito encontrar otra forma de conseguir dinero Ya que no puedo tomar las monedas del suelo Llamarían a la policía Y testaré pedirle a las personas Y a la primera persona que voy a pedirles a Naru No, Naru, dame una moneda Está bien, Atos Aquí tienes esta moneda Esta moneda es como nuestra amistad Entonces quiere decir que vale mucho Moneda falsa Está escrito moneda falsa Es porque yo no soy tu amigo, Atos ¡Yo te odio! ¡Ay, qué rabia! Pero todo bien, Naru, no me quiere Pero voy a sentarme aquí en el mercadito Y estaré pidiendo monedas Que alguien me ayude Necesito una moneda Solo quiero una monedita Ole, me quiero una monedita ¿Tú cuánto necesitas? Espera, ¿es en serio esto? Necesito, déjame ver 64 31 31 monedas Está bien Aquí tienes, amigos Así de fácil, ¿en serio? ¿Puedo quedarme con las monedas? Sí, puedes, puedes Aprovecha y date un baño ¡Vaya! ¡Policia, policía, me robaron! ¿Qué es eso de policía? No, 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 no Está diciendo que lo robé Yo no robé nada El golem me está troleando Rápido la policía me persigue Necesito bañarme O van a reconocerme Ellos me reconocerán solo por mi hedor Necesito sacarme esta peste Guardián, ¿vas a dejarme bien limpio? Sí Ok, entonces toma No me haces un descuento por el baño ¡Que no! Bien, entonces aquí tienes Aquí tienes las 64 monedas Vamos, deprisa ¡Tame una ducha! Está arrojando agua Está arrojando agua Esta agua parece mágica Parece que me estoy lavando ¡Vaya, amigos, estoy limpio! ¡Sirenas! ¡La policía está viniendo! ¡La policía está viniendo! ¡Debo tener cuidado! ¡Miren eso! Están allí cerca de la tienda Oye, amigo ¿Viste al tipo apestoso por ahí? ¡Un tipo apestoso! ¡Lleno de tierra! ¡Y el cuerpo todo sucio! ¡Se fue por allí en esa dirección al bosque! ¡Vayan tras él! ¡Vuelva, tío apestoso! No, no le digas, guardián ¡No se lo digas, guardián! ¡No se lo digas! ¡El guardián quiere decírselo a la policía! ¡Me voy de aquí! Ya me estaban atacando ¡Ya quería apresarme! Ahora que estoy limpio Le pediré un empleo a Naru Sé que me dejará trabajar para él ¡Oye, Naru! ¡Naru, quiero un trabajo! No, tú no tienes ropa Pero, ¿cuál es el problema? Yo siempre ando así No, para trabajar para mí Debes de tener ropa No puedes andar por ahí sin ropa Para eso es un pobre Yo también me regañan Porque no tengo ropa Solo que no tengo dinero Solo tengo una moneda de oro Y una moneda falsa Necesito ver cuánto cuesta una ropa Esta es la tienda de ropas de Clotilde Lo bueno es su arte Vaya, como ella es fea Ella es horrible Hasta tengo miedo de mirarla ¿Cómo me llamaste? Dije que usted es muy esbelta Y vine a preguntar cuánto cuesta una ropa 10 reales Pero para ti que me dijiste fea Costará 15 No, no, no quise decir eso Chicos, se van a cobrar 15 reales por la ropa Pero solo tengo una moneda falsa Y una monedita Ni siquiera vale 10 centavos Necesito encontrar una forma de conseguir 15 reales Pero, ¿en dónde voy a trabajar? Todo el mundo dice que necesito ropa para trabajar Sin ropa y con ese aspecto Solo vas a conseguir trabajar en las minas En las minas Bien, es verdad Solo iré a la mina a ver si consigo un trabajo Esta es la mina de los Pillagers Creo que será allí donde debo trabajar Pero solo hay un problema Ya está lleno Tan solo miren la fila Llega de gente queriendo trabajar 15 reales por día de trabajo Es exactamente a este lugar donde debo ir Vete al final de la fila, mi amigo Al final de la fila Pero necesito trabajar mucho ahora Necesito trabajar ahora No, 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 no Al final de la fila Amigos, necesito encontrar una forma de convencerlo ¿Sabe qué? Ofreceré mis servicios por 14 reales Y luego veré una forma de pedirle un descuento a la bruja Ella me lo hubiese vendido por 10 reales No, lo hubiese llamado de fea Y si trabajo para ti por 14 reales Pero no, 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 no Ve al final de la fila 13, 13 reales No 12, 12 reales Y trabajaré el día entero para ti Mucho más barato que todos estos aldeanos ¿Día entero? 12, 12, 12 ¿Día entero? ¿Día entero? ¿Qué? ¿Día entero? Sí, un día enterito Entra, entra, adelante Ándale, ándale A trabajar, a trabajar, a trabajar A trabajar, a trabajar ¡Cielos! Un pico Ok, voy a minar Solo que cuando llegué debajo de la mina Descubré un problema Trabaja, trabaja, trabaja Hola, hola Soy el nuevo aquí Tiene trabajar un día entero Trabaja ya Mina este oro de aquí Mina este hierro de aquí Mina esta esmeralda Vamos, rápido, rápido Espera, ¿no le has dicho que necesito ropa para trabajar para ti? No sabía que trabajabas aquí Yo soy el dueño de toda esta ciudad, amigo Ibas a trabajar para mí de una u otra forma Empieza a trabajar Empieza a minar Está bien Déjame hablar Estoy minando Calma, calma, calma Amigos, ¿será que sabe de cuánto negocié con el pil ayer? ¿Y si le digo que recibiré los 15? Bien Pero trabajaré aquí el día entero y recibiré los 15 Ah, da igual Vamos, empieza a minar A minar, a minar Estás aquí para minar, no para charlar Amigos, dijo que le da igual Creo que me pagará los 15 Vaya, esto va a funcionar Solo que voy a estar mucho tiempo minando Trabaja, trabaja Vamos, vamos Estoy tomando carbón aquí para ti No, 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 no Nada de carbón, nada de carbón Carbón no Esmeraldas, esmeraldas Cuanto mejor sea el mineral, más te voy a pagar Verdad Si te doy esmeraldas, entonces me pagarás más Pago, pago Cava, cava, trabaja Ya, aquí conseguí tres esmeraldas Mira ahí, diamantes Vamos, trabaja, trabaja Toma el diamante, vamos Ven conmigo, ven conmigo Te voy a picar los diamantes Ay, espera, espera ¿Qué sucedió? ¿Qué te sucedió? ¡Naru! Vaya, él acabó de morir ¿Por qué el diamante explotó cuando me acerqué? ¿Y qué es esto que apareció aquí? Es la tumba de Naru Oh, la rompí Vaya, sumé el dinero Policía, policía ¿Por qué estás despedido? ¿Estás despedido? Policía, atrápen a ese ladrón ¡Ay, pues sin querer! Vamos, atrápen a ese ladrón, policía No sé por qué el diamante explotó Amigos, ¿por qué explotó el diamante? No importa, tengo el dinero, tengo el dinero Y ahora volveré a la ciudad con mi dinero Allí vamos Hola, doña Clotilde Hola, guapo Tú volviste Quiero una ropa Es por eso que volví Hace frío allá afuera Así es, ¿no? Entonces ahora tendrás que pagar 20 de dinero ¿Cómo así? ¿No eran 10? Sí, pero demoraste un día La inflación aumentó ¿Inflación? Ay, ahora verán la inflación Tienes suerte que tengo 20 de dinero Menos mal Miren, ya tienes las botitas y la ropa Gracias, bruja Eres horrorosa Nunca más volveré aquí ¡Fea! Ay, si vuelves aquí lo vas a ver No vas a poder comprar nunca más Quiero atacarme, quiero atacarme No me agradó esa bruja Nunca más volveré a su tienda ¿Vieron la verruga que tenía en la nariz? Voy a vestir esta ropa de aquí Y ahora estoy decente Ahora puedo trabajar Solo que ahora que tengo ropa Necesito descubrir dónde voy a trabajar Porque todavía quiero comprar un coche Quiero comprar una casa Y algún día quiero ser tan rico como Naru ¡Ay, estoy sin funcionarios! ¡Estoy sin funcionarios! ¿Qué criterio es ese? ¿Karu? Creo que necesita de alguien para trabajar ¡Funcionarios! ¡Funcionarios! ¡Necesito de un funcionario! ¡Yo! ¡Yo trabajaré para ti! Miren, está construyendo un edificio Estamos cero días sin accidentes Porque hay un aldeano allí ¿Qué pasó en esta obra? ¡Ah, no, nada! Solo está durmiendo Le gusta mucho dormir ¿Por qué duerme con un yunque encima suyo? ¿Qué sé yo? Pregúntaselo ¡Cien reales para trabajar aquí! Amigos, nunca gané tanto dinero en la vida ¡Cien reales voy a ganar! ¡Eso es en serio! Hasta te pagaré más Y es que terminas esta casa hoy ¡Cielos! Voy a terminarla Déjamelo a mí Déjamelo a mí Que voy a empezar ahora Amigos, necesito construir esta casa Y debe quedar bonita Iré construyendo su casa Y no sé por qué me contrató ¿Será que no recuerda lo que pasó en la mina? ¡Y pobrecito de ese aldeano! Mírenlo ¡Pobrecito cayó yuca a su cabeza! ¡Esto fue un accidente! Ay, Rayo Solo lo contraté porque su ropa me pareció bonita Pero recuerdo que él me explotó Aquí vamos colocando los bloques de esta casa Y el suelo Lo estaban haciendo mal Este aldeano lo estaba haciendo mal La verdad, el suelo debe ser de madera ¡Estaba feo! Mi jefe está viniendo a fiscalizar mi trabajo Para ver si está bien ¿Y entonces? ¿Estoy trabajando bien? No, tú eres muy lento Tienes que usar la máquina para hacer el trabajo más rápido No, pero... ¡Ni siquiera sabes eso! Pero lo estoy construyendo bloque por bloque No uso construcciones listas ¡Usa la máquina! ¡Mira aquí la máquina! ¡Máquina! ¡Esa máquina! ¿Estás seguro de que se usa para construir casas? Pero claro que sí es Yo la compré de China No, pero esta máquina es para perforar túneles No es para construir casas ¡Estoy seguro! ¡Claro que sí es para construir! Ok Veamos, veamos ¿Cómo la uso? Solo avanza y construye Pero si toco la casa romperá la casa ¡Ah, deja de ser miedoso y ponlo ahí para construir! ¡Eso es para construir, amigo! ¡Vamos, hazlo ya! ¿Cómo así para construir? ¿Cómo así? ¡Ay! ¡Ey! ¡Está destruyendo todo! ¡Está destruyendo la casa! ¡Se está rompiendo la casa! ¡Eso no debería haber pasado! ¡Ahí están apareciendo polillas! ¡Me están atacando! ¡Sal! ¡Está repleto de polillas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Detente! ¡Detente, polilla! ¡Detente! ¡Ah, tú destruiste mi casa! ¡Eres un pésimo funcionario! ¡No te voy a pagar nada! ¡No, pero fuiste tú quien me dijo para usar esta máquina! ¡Ah, eres un pésimo funcionario! ¡Un pésimo trabajador! ¡Ni siquiera sirve para hacer casas! ¡Vente de aquí! ¡Dárgate! ¡Me acabaron de despedir! ¡Ah, no quiero saber nada más de esta construcción! ¡Yo usaré construcciones listas de cadres! ¡Necesito encontrar otro trabajo! ¡El problema es que todo en este mundo es de Naru! ¡Ay, miren nada más de mi piscina cómo está sucia! ¡Hasta hay una oveja nadando en ella! ¡Quellos objetos rotando! ¡Mira eso! ¡Está todo sucio! ¡Necesito de alguien que pueda limpiar mi piscina! ¡Esperen amigos! ¡Yo lo sé! ¡Yo sé limpiar piscinas! ¡Puedo ayudar a Naru! ¡Oye Naru! ¡Yo sé limpiar piscinas! ¡Ah, tú de nuevo! ¡Por favor, dame una oportunidad! ¡Hacito trabajar en algo! ¡Sé que me equivoqué con la casa! ¡Pero dame una oportunidad! ¡Ah, no, 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 Atos! Eres un inservible, no sirves para nada! ¡Hagamos esto! ¿Cuánto ibas a pagar por limpiar esta piscina? Yo iba a pagar mil reales, pero tú no sirves para nada! ¡No, escucha! La limpiaré por doscientos. Doscientos. ¿Doscientos? Doscientos y dejaré la piscina limpia. ¡Mira! ¡Sacaré toda la mugre! ¡Toda la mugre la voy a sacar! ¡Ah, hasta sabes limpiar piscinas, eh! Ok, vamos, hazlo. Te dejo limpiarla por doscientos. Doscientos está bien. Ok, ya vuelvo en un momento. Voy a arrojar toda la mugre que saqué de la piscina afuera. ¡Ya lo verán! Serán los doscientos reales más fáciles de mi vida. Ahora volvamos. Y otra cosa que está ensuciando su piscina es esta oveja. Tengo que sacar a esa oveja de allí urgente. O si no, nunca entrará a la piscina. Ven aquí, oveja. Ven aquí. Te voy a trapar. Y sacarte de aquí. ¿Por qué la oveja está nadando? Vamos, oveja, ven aquí. Las ovejas no saben nadar. Esperen. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está llenando el agua de popó. Sal de aquí. Sal de aquí, oveja. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Vaya! ¡Está llenando todo de popó! ¡Ay, para, para! Yo tengo que limpiar este popó. ¿Qué ruido es ese? ¿Qué ruido es ese? ¡Vaya! Está ensuciando el agua. Está ensuciando el agua. El agua se está quedando marrón. ¡Satente, oveja! ¡Oveja, sal de la piscina! ¡Sal de la piscina! ¡Qué rabia! ¡Lárgate! Ahora, ¿dónde está la aspiradora? ¡Sí! ¡Y la red para limpiar esta piscina! Atos, ¿qué es esto? ¡Oh, no! ¡Naru, acabaste de volver! Atos, ¿qué es esto? ¿Tú hiciste popó en mi piscina? Tranquilo, tranquilo. ¡Lo estoy limpiando! ¡Lo estoy limpiando! Esto solo fue un pequeño problema que sucedió. Atos, eres realmente inservible, Atos. No sirve ni para limpiar la piscina. ¡Eh, hiciste popó en toda la piscina! ¡Mira el estado de esto! Vamos. ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate! ¡Vamos, Atos! ¡No sabes cómo te odio, amigo! ¡Te odio demasiado! ¡Lárgate! ¿Me oíste? ¡Lárgate! ¡Pero ni siquiera vas a pagar a mí por el servicio que hice! ¡No! dueño, solo que ahora Narú me odia pero sé de un lugar en el que todavía me van a aceptar, si puedo trabajar para conseguir dinero, trabajaré en el ejército estoy seguro que Narú no está en el ejército él debe estar allí en la ciudad cuidando sus cosas, espere ¡Hey! ¡Alto ahí se vi! ¡Narú! ¡Es Narú! ¡Trabajas aquí! ¡Ay no! ¡Eres tú! ¡Eres tú de nuevo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Dine a necesitarme al ejército! ¡Es obligatorio! ¡Es obligatorio! ¡Me obligaron a venir! ¡Tres segundos! ¡Tres, dos! ¡No me iré! ¡No iré a ningún lado! ¡Voy a trabajar para ti! ¡Ay! ¡Seré un excelente soldado! ¡Ya lo verás! ¡Ay! ¡No muere! ¡No se muere! Le voy a dar un entrenamiento, el más difícil del mundo se arrepentirá amargamente de esto ¿Quieres entrar al ejército, no? ¡Sí quiero! ¡Sí quiero! ¿Me pagan bien, verdad? ¡Ah, sí! Pagamos muy bien a los soldados bien calificados lo que no es tu caso pero sí, pagamos bien ¡Cielos! ¡Entonces quiero trabajar aquí! ¡Necesito ganar un millón de reales! ¡Para ser más rico que... ¡Ah! ¿En serio? ¿Quieres ser más rico que yo? ¡Entonces aquí tienes! ¡Tómalo! ¡Aquí tienes tu arco y tu flecha! ¡Será tu primera prueba! ¿Cuál es mi primera prueba? ¡Darle a ese objetivo! ¡Bien! ¡Darle a ese blanco será fácil! ¡Usaré esto de aquí! ¡Solo debo apuntar! ¡Pah! ¡Disparo fácil! ¡Le di! ¡No se encendió ninguna luz! ¡No, no! ¡Pero aquí! ¡Estoy apuntando y disparando! ¡Dispara! ¡No encendió ninguna luz! ¡Para mí no vale! ¡Y otra cosa ignorante! ¡Te di un arco! ¡Porque era para que uses el arco! ¡Ay! ¡Ahí tienes! ¡No es arma! ¡Está bien! ¡Debo usar el arco! ¡Pero con el arco es muy difícil disparar desde lejos! ¡Mira! ¡Fallé! ¡No debes hacerlo! ¡No querías entrar al ejército! ¡Pero mira! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Intentaré darle! ¡Eso! ¡Le di! ¡Ja ja ja! ¡Solo dos! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Se encenderán más ahora! ¡Se encendieron cuatro! ¡¿Cuántas oportunidades todavía tengo? ¡Ah! ¿Oportunidades? ¡Ja ja! ¡Solo tiene tres más! ¡Fallé! ¡Dos ahora! ¡No puedo acercarme más! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira cuántas encendieron! ¡Mira cuántas encendieron! ¡Tienes que encenderlos todos! ¡Tienes que darle justo en el medio! ¿Cómo así encenderlos todos? ¿Cómo así? ¡Última oportunidad y se acaba! ¡Se acabó! ¡No! ¡Tú estás totalmente reprobado! ¡Ve a tu unidad! ¡Vamos! ¡Ve ahora! ¡Ve ahora! ¿Qué? ¡Mi unidad! ¡Pero ni siquiera estoy vestido como ellos! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Vamos! ¡Sácate la ropa! ¡Deprisa! ¡Sácate la ropa! ¡Pero me habías dicho para comprar ropa! ¡O si no, no me ibas a contratar! ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Esos músculos débiles! ¡Pareces una gallina! ¡No! ¡No! ¡Voy al gimnasio de una vez al año! ¿Una vez por año? ¡Señores! ¡Díganle cómo funciona aquí el sistema del ejército de Minecraft! ¡TNT para él! ¡TNT para él! ¡TNT para él! ¡No! ¡No me exploten! ¡No me exploten! ¡Eso exactamente! ¡Exploten todo en él! ¡Para con esto! ¡Para con esto! ¡Te vas a quedar ahí parado! ¡O si no, va a ser un desacaso! ¡Hagámoslo! ¡Quédate quieto! ¡Suelta su TNT! ¡No, no, no! ¡No me voy a quedar a su lado! ¡No me quedaré a su lado! ¡Corre! ¡Corre del TNT! ¡Quédate quieto encendiendo TNT! ¡Oye, tú! ¡Serás arrestado! ¡Serás arrestado! ¡Quédate ahí! ¡Quédate quietito ahí! ¡No hay ninguna más cosa que pueda hacer aquí en el ejército! ¡Suelta para ganar algo de dinero! ¿Puedes intentar pilotear ese helicóptero? ¡Helicóptero! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Pero ponte la ropa! ¡Está ubicado! ¡No, no, no! ¡Es la ropa militar! ¡No voy a colocarme la ropa! ¡Yo derribaré de igual manera ese helicóptero! ¡Pero de todas formas no quiero que trabaje el helicóptero! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Me pondré la ropa! ¡No hay problema! ¡Pilotearé el helicóptero con la ropa! ¡Ja, ja! ¡Ahora ya no vas a pilotear nada, amigo! ¡Ay! ¡Me disparó! ¡Me disparó mi helicóptero y me morí! ¡Aquí tú no vas a trabajar a todos! ¡Ja, ja! ¡Ya no aguanto más! ¡No consigo trabajar en ningún lugar! ¡No estoy consiguiendo ganar dinero en esta ciudad! ¡Un momento! ¡Pero hay árboles aquí al lado! ¡En los árboles normalmente hay abejas! ¡Puedo sacar miel de abejas y hacer una tienda de miel! ¡Miren! ¡Cada árbol tiene una colmena! ¡Y las abejas salen de la colmena para buscar flor! ¡Aquí la abeja está yendo en dirección a la flor! ¡Recogerá la flor y volverá en dirección a la colmena! ¡Puedo usar frascos para agarrar la miel de esta colmena! ¡Entonces construí esta tienda! ¡Y toda la miel que recoja la venderé en mi tienda! ¡Escribí aquí! ¡Miel por un real! ¡Miel! ¡Miel! ¡Estoy vendiendo miel! ¡Hola, la ría! ¡Aquí eres pobre! ¡No tienes ningún dinero! ¡Ah, mira! ¡Qué mucho dinero! ¡Ya lo verás! ¡Tendré un montón de dinero vendiendo miel! ¡Ya lo verás! ¡Y siquiera tienes dinero, amigo! ¡Tengo tanto dinero que... ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Mira, mira, mira! ¡Vaya! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡No puedo creer esto! ¡Amigos! ¿Será que nadie comprará mi miel? ¡Pensé que todo el mundo iba a querer mi miel! ¡Ay, no! ¡Nadie quiere miel! ¡Miel! 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 ¡Arteano! ¿Quieres comprar miel? ¡Lo estoy vendiendo! ¡Sí, hijo! ¡Lo quiero! ¡Lo estoy vendiendo a un real cada miel! ¡Cada frasquito de miel! ¡Te daré dos reales por cada miel! ¿Dos? ¿Dos? ¿En serio? ¿En serio te gusta tanto la miel? ¡Sí, me gusta! ¡Dame más miel, pobre! ¡Vaya, me lo está dando! ¡Me dio todavía más! ¡Aquí tienes más! ¡Amigos! ¡Acabé de descubrir que los aldeanos son adictos a la miel! ¡Dame más miel! ¡Ya pagué! ¡Y con los aldeanos queriendo tanta miel! ¡Mi entienda empezó a llenarse! ¡Vaya, amigos! ¡Sólo miren cuánto dinero estoy ganando! ¡Y miren cuántos aldeanos hay todavía! ¡Y todos ellos quieren comprar miel! ¡Me estoy haciendo muy rico! ¡Me estoy ganando mucho dinero! ¡Logré ganar tanto dinero vendiendo miel! ¡Y sin necesitar usar ropa! ¡Miren cómo ya está mi inventario! ¡Y entonces logré comprar un karting! ¡Este es el karting! ¡Con este karting puedes andar en la pista! ¡Es muy genial! ¡Vamos, miren esto! ¡Lo encendí! ¡Y solo miren cómo es genial manejar este karting! ¡Ja, ja, ja, atos! ¿Tú estás ahí presumiendo un karting? ¡Y mira, yo tengo un avión! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, Naru? ¡Vaya! Compré un avión, pero el avión cuesta millones de reales! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo compraste ese avión? Pues con dinero, obvio ¡Ay, pero cómo es que tiene tanto dinero! ¡Estaba vendiendo un montón de miel! ¡Y no tengo tanto dinero como él! ¡Ja, ja, pobre! ¡Estás loco! ¡Ay, amigos! ¡Pero a mí me gustó mi karting! ¡Solo que también quiero tener un avión! ¡Y para eso necesito tener más dinero! ¡Ja, ja, ja! Todas estas chicas quieren ser mis novias ¡Solo porque yo tengo un avión! ¿Y qué importa, Naru? ¡A nadie le importa eso! ¡Y dime algo! ¿Cuánto dinero tienes? Voy a preguntarle eso porque quiero tener más dinero que él ¡Venderé miel hasta tener más dinero que él! ¡Abriré mi inventario para contar! ¡Espera! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero desapareció! ¡Mi dinero desapareció! ¡Ah! ¡Tu dinero desapareció, Naru! ¡Eso quiere decir que yo soy más rico que tú! ¡Tengo mi inventario lleno de dinero! ¡Gracias a la miel que vendí! ¡Mira! ¿Dónde está mi dinero? ¡Mi dinero desapareció! ¡Esta pobre... ¡Hola! ¡Soy Dólar! ¡Y robé todo el dinero de ustedes! ¡Guardé todo su dinero aquí en el banco! ¡Este banco está muy protegido y es imposible de invadir! ¡Devuélveme mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Ustedes tendrán transmisiones! ¡Tres misiones! ¿Cuáles? ¡Esta es de aquí! ¡Quién completa por lo menos dos de las tres se quedará con todo el dinero del banco! ¡Pero déjame ver cuáles son esas tres misiones! ¡Encontrar al aldeano perdido! ¡Salvar al lobo de los esqueletos! ¡Secreto! ¿Cómo así secreto? ¡Pero esperen! ¡Si completo por lo menos dos de estas! ¡Me quedo con todo el dinero del banco! ¡Naru! ¿Entendiste eso? ¡Sí! ¡Entendí! ¡Entendí que tengo que ganarte! ¡Vamos! ¡Sale aquí! ¡Yo debo ganarte porque así me quedaré con todo tu dinero! ¡Excelente amigos! ¡Tenemos tres objetivos! ¡Empecemos buscando al aldeano perdido! ¡El aldeano se perdió en las cavernas! ¡Se perdió en las cavernas! ¡Necesito ir a la cueva ahora! ¡Necesito ir a la cueva ahora! ¡Ya descendí a las cavernas! ¡Y ahora quiero ver si encuentro al aldeano! ¡Está allí! ¡Allí está! ¡Eso fue fácil! ¡Aldeano! ¡Aldeano te encontré! ¡Te encontré! ¡Te llevaré conmigo! ¡No soy yo! ¡No estoy perdido! ¡Estoy excavando carbón! ¡Deja de molestar y vete de aquí! ¡No eres el aldeano perdido! ¡Eso es quien es el aldeano perdido! ¡Que alguien me ayude! ¡Aldeano! ¡Te encontré! ¡Estabas perdido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayúdame! ¡Sálvame! ¡No te preocupes, aldeano! ¡Estás a salvo! ¡Eso! ¡Completé el primer desafío! ¡Oh no, amigos! ¡No encontré al aldeano antes que yo! ¡No logré completar el primer desafío! ¡Creo que lo encontré! ¡El lobo está allí encima de la lava! ¡Vaya! ¡Hay muchos esqueletos! ¡Es por eso que el lobo está en peligro! ¡Ah! ¿Dónde está ese lobo? ¿Dónde está ese lobo? Tengo una idea de cómo hacer que sea más fácil enfrentar a los esqueletos Puedo hacer que los esqueletos se disparen Y entonces, miren Se pelean los unos con los otros Mientras algunos se pelean con los otros Voy a tomar aquí unos bloques Usaré estos bloques de piedra Necesito subir bastante ¡Vaya! ¡Me derribaron! ¡Me derribaron! Pero no voy a enfrentar a todos estos esqueletos Solo voy a subir mucho Y ahora iré hasta el lobo Y ahora vamos a intentar saltar aquí ¡Al borde! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Y tengo al lobo! ¡Ay, miren eso! ¡Ahí está Atos con el lobo! ¡Atos, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ay, muchos esqueletos! ¡Hay muchos esqueletos! ¡Atos, ven aquí ahora! ¡Dámese lobo! ¡Dámese lobo! ¡Ven aquí! ¡Dámese lobo! ¡Vamos algo de aquí! No, 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 Naru No puedo creerlo, viniste Eres muy tonto, Naru Eres muy tonto Porque ahora podré escapar ¡El lobo es mío! ¡Dame el lobo! ¡Dame el lobo! ¡Escapé! ¡El lobo es mío! ¡Gané el desafío 2! Igual pareciendo un cuerpo spin Perfecto Traje el lobo de vuelta Y ahora ya gané el desafío 2 El problema es que Naru ganó el desafío 1 Y ahora tenemos el desafío 3 Que es un secreto Pero quien gana el tercer desafío Se queda con todo el dinero ¿Pero cuál es el tercer desafío, Dólar? ¡Ladrones! 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 ¡Cielos! ¡El ladrón está atacando al banco! ¡Ladrones! Déjame ver el libro, está escrito El tercer desafío es impedir el asalto al banco ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Estoy viendo al ladrón! ¡Ladrón! ¡Detente! 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 ¡Ay! ¡No consigo moverme! ¡No consigo ver nada! ¡No consigo moverme! ¡Solo puedo saltar! ¡No consigo moverme! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, no, no! ¡No hagas eso! ¡No consigo moverme! ¡No consigo moverme! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Defenderé el banco! No hay golem, pero lo voy a defender ¿Qué griterío es ese? ¡Ladrón está gritando! ¡Ese ladrón está viniendo hacia aquí! ¡Está llegando! ¡Está llegando! ¡Pero ya le dispararé flechas de lejos! ¡Toma flechazo! ¡Toma flechazo! ¡Está esquivando mis flechas! ¡Toma flechazo! ¡Le di! ¡Le di un flechazo! ¡Eso! ¡Ahora voy a los espadazos! ¡Toma espadazos! ¡Espadazos al ladrón! ¡Toma! ¡Está intentando invadir el banco! ¡Pero lo maté! ¡Lo maté! ¡Creo que lo logré! ¡Creo que logré impedir el asalto al banco! ¡Felicidades! ¡Ganaste el desafío! ¡Ahora todo este dinero es tuyo! ¡Esperen! ¡Gané el dinero de Naru! ¡Más el dinero que ya tenía! ¡Y todo el dinero del banco! ¡Es todo mío! ¡Hasta estoy de traje! ¡Amigos! ¡Soy muy rico! ¡Tengo mucho dinero! ¡Wow! ¡No amigos, no! ¡Me quedaré atrapado aquí para siempre! ¡Y ahora ya no soy rico! ¡Soy pobre! ¡Ahora iré a comprar una mansión! ¡Y un yate! ¡Y también un automóvil! ¡Deja tu like y suscríbete! ¡Adiós!